It's your love, 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 it's your love, 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 it's your love Ya conmigo no me importan los diagnósticos médicos, no me importan los diagnósticos que se puedan levantar ahí fuera Mi diagnóstico único, único y exclusivo es el diagnóstico de la palabra de Dios En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Puede tomar asiento iglesia, esa es una de las confesiones que hacemos diariamente en casa Porque en los tiempos de hoy usted tiene que cogerse la palabra, tiene que cogerse bien fuerte y declararla mañana, tarde, noche Cuando está en el coche continúa confesando, cuando está de compras continúa confesando Cuando donde vaya siempre tenga la palabra de Dios en su boca Si la tiene en su corazón la tendrá en su boca, si no la tiene en su corazón es difícil de tenerla en su boca Pero qué bueno es poner la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra boca ¿Sabe? Recuerde algo Y aquí me lo he puesto, recuerda algo que cada paso de fe que damos, estoy más cerca Por cada paso de fe que doy, más cerca estoy Esa es una frase que nos encanta Por cada paso de fe que doy, más cerca estoy ¿De qué Rosa? De ver lo que usted está creyendo Por cada paso de fe que usted da, más cerca está de aquello que usted está creyendo Por cada paso de fe de incredulidad, de temor, de miedo, más lejos estoy Pero por cada paso de fe que doy, más cerca estoy ¿Sabe? El temor usted, y esto ahora vamos a ir a la palabra Pero el temor viene Usted sabe que el temor viene, golpea su mente y ahí está Y a veces, uy, ¿qué pasa? Pero usted tiene que saber que la palabra de Dios Y esto lo hablábamos el otro día con mi esposo Porque no sé si tenemos la conversación que no sea la palabra y cosas así Y la gente dice, ¿de qué hablan? Hablamos de mucho, pero la verdad Que todo tiene que ver con la palabra Y porque es vida, es vida ¿Sabe? Y estábamos hablando que el temor viene Pero ¿sabe la palabra de Dios cuando dice Dios no me ha dado espíritu de temor Sino de amor Muy bien Dios no me ha dado espíritu de temor, dice Espíritu de temor Significa que el temor puede venir Ahora, usted tiene que impedir que ese temor se haga espíritu El temor viene Golpea su mente Golpea todo su ser Pero usted tiene que saber Detener el temor para que ese no se haga espíritu Porque dice, Dios no me ha dado espíritu de temor Significa que el temor va a venir Pero dice en otras palabras, está diciendo Iglesia, cuiden que este temor No se convierta en un espíritu de temor Porque es el espíritu de temor Que lo va a derrotar Lo va a mantener abajo ¿Y cómo yo hago para que este temor No se convierta en un espíritu de temor? Coge la palabra Coge la palabra Como hemos dicho Coge la palabra Abre la palabra Declare la palabra Día, noche, Josué Medita la palabra de día y de noche Para que todo te vaya bien Amén Bueno, vamos a la palabra de hoy ¿Le parece? Vamos a disfrutar juntos De la palabra de Dios ¿Sabe? El tema de hoy El tema de hoy He titulado No sé cómo lo he titulado Ahí está Cambiando las reglas de juego Cambiando las reglas de juego Y este título viene No sabía qué título había puesto Porque cada vez pongo un título diferente Por eso lo digo Cambiando las reglas de juego Y este título vino Porque estaba pensando Que antes En mis tiempos Cuando jugaba básquet Cuando un partido Era importante Y el marcador No estaba yendo Como realmente tendría que ir Nos estábamos ganando Automáticamente Muy rápidamente El entrenador siempre pedía Tiempo muerto Y decía Cambio de juego Cambio de juego Cambio de táctica Hay que cambiar Hay que Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú ahora Y hacíamos rápidamente Una técnica nueva Porque si queríamos Remontar Si queríamos El cambiar El marcador Si queríamos Si queríamos Revertir el marcador De ser perdedores A ganadores Teníamos que hacer Un cambio de juego Iglesia en lo espiritual Es lo mismo Sabes Muchas veces Nos quejamos De cómo nuestra vida va Y mi vida no va bien Y la cosa no anda bien Y no sé por qué Es sencillamente Es porque estamos jugando Las mismas reglas de juego Y cuando yo juego Con una regla Que no me funciona Tengo que cambiar Cuando yo juego Con una técnica Que no me funciona Tengo que cambiar He aquí El título de hoy Cambiando Las reglas De juego Y esto nos llevó Un día A estar meditando Y mirando Las viudas De la Biblia ¿Sabe? Un día Nos inspiramos Nos inspiramos Y dijimos Vamos a ver Las viudas De la Biblia Rosa Las viudas ¿Y qué tiene De bueno Las viudas? Pues sabe Que puede sacarle Mucho jugo Sabe Que puede sacarle Mucha cosa A las viudas De la Biblia Y usted puede decir Rosa Pero yo no soy Viuda Ni quiero estarlo No se preocupe Nadie va a matar A su esposo Yo no soy viudo ¿Y de qué va El mensaje de hoy? Si no soy viuda No soy viudo Bien, no vamos a hablar De la viuda En sí Vamos a hablar De las condiciones Y situación Y situación de la viuda En aquel tiempo Y cómo estas mujeres Y usted lo va a ver Revirtieron Cambiaron las reglas De juego Y revirtieron El marcador De su vida Yo no sé Usted Cómo usted Usted puede estar Estar hoy No sé Sufrimiento Practicarlas Para que yo pueda Practicarlas Y revertir Revertir El marcador De mi vida ¿Preparado? Vamos a ver La primera viuda Y me gusta mucho Y lo podemos ver En Ruth Capítulo 1 Todo el capítulo Usted puede leer En su casa Ya lo leerá En su casa Pero la primera viuda Es la viuda Noemí ¿Le suena la viuda Noemí? Sí, bueno La viuda Noemí Ella logró Revertir La amargura En alegría Miren Cuando estábamos Hablando Dije Ostras Qué bueno Noemí Esta viuda Llegó a revertir La amargura En alegría Vemos una mujer Que vivía en Belén De Judá Vivía en Belén Y se fue Tomó una decisión De irse A Moab Un lugar Donde Dios No la había llamado En Belén Era su lugar El lugar De su propósito El lugar Donde tenía que estar Y resulta que Se fue Noemí Se le cruzó Noemí Y su esposo Con sus dos hijos Y dijeron Nos vamos de Belén Nos vamos del lugar De la provisión Nos vamos de este lugar Y nos vamos para Moab Al tiempo Usted lo puede estar leyendo Al tiempo Golpeó La tragedia En su vida Noemí Se queda Sin esposo Y Noemí Se queda Sin sus dos hijos ¿Sabe? Decisiones Incorrectas Te traen Resultados Incorrectos Y usted puede decir Pues yo tomo Muchas decisiones Incorrectas Y no veo nada Porque todo Tiene su tiempo Todo Tiene su tiempo Hay gente que dice Ah pues yo dejo En la iglesia No me sucede nada Tranquilo Todo tiene su tiempo Pues yo he dejado De ofrendar Y yo vivo igual de bien Tranquilo Todo tiene su tiempo Ah pues yo desobedezco A mis papás ¿Y qué sucede? Me va la película De maravilla Todo tiene su tiempo No olvide Que lo que usted siembra Usted va a cosechar Si yo tomo malas decisiones Voy a obtener Malos resultados Así que ella Deja Belén Y se fue a Moab Lugar donde Dios Nunca la había llamado Golpeó la tragedia Golpeó Se fue su esposo Murió su esposo Y murieron Sus dos hijos ¿Sabe? Ella Supo revertir El marcador De su vida Ella podía haber dicho Lo perdí todo Me quedé sin nada Me dejó morir Es que acaso Dios ¿Por qué me ha sucedido esto? Ella en ningún momento Le dio la culpa a Dios Reconoció Si usted lo lee en el tiempo Reconoció Que fue un mal Una mala decisión suya Y dijo Ella entendió Tengo que aplicar Una nueva regla de juego Yo en esta tierra No me puedo quedar Le dijo Si fui valiente Para irme de Belén Ahora voy a ser valiente De volver Al lugar Donde es mi lugar Ella dijo Tengo que actuar Rápido Si fui valiente Para desobedecer Tengo que ser valiente Para obedecer Iglesia A veces somos tan valientes Para desobedecer Que rápido Tenemos que ser rápidos Para obedecer Mi esposo Siempre le dice A mi hijo Hijo Rápido para obedecer Lento para desobedecer Pero rápido para obedecer Hay que ser rápido Iglesia Igual lo espiritual A veces somos rápidos En desobedecer Y para obedecer Nos cuesta aplicar No Rápidos En obedecer Y esta mujer dijo Tengo que aplicar Una nueva regla de juego Tengo que aplicar Una nueva técnica Yo aquí no me puedo quedar No es el lugar Donde Dios tiene preparado Para mí Tengo que volver Al lugar de mi propósito Tengo que volver A mi tierra Y fue rápida En volver A su lugar ¿Sabes? Iglesia Yo no sé por lo que usted Puede estar pasando hoy Pero hay tanta gente Que servía a Dios Y deja de servirla Deja de servirle Venía a la iglesia Y deja de venir Su prioridad era Dios Y ahora pone como prioridad Otras cosas Y sabe que las cosas No le van bien Usted habla con esas personas Y dice No, es que yo noto Que las cosas no me van bien Hay que cambiar Las reglas de juego La regla de Noemí Fue que fue rápida En volver Iglesia Sea rápido En volver a Dios Sea rápido En volver a la casa Sea rápido En volver a su servicio Sea rápido En volver Al lugar De su llamado Al lugar De su propósito Ella fue rápida A veces empezamos Muy fuertes Y como que nos vamos Alentando Vamos tomando pasitos Atrás Y ya no voy tanto A la iglesia Y antes servía A tope Y ahora dejo de servir Antes estaba a tope Con los pastores Ahora ya no lo estoy tanto Deténgase Deténgase Rápido para volver Rápido para volver Al lugar Donde Dios tiene preparado Para usted Rápido para volver A su servicio Rápido para volver A la iglesia Rápido para volver A hacer lo que Dios Lo ha llamado a hacer No se quede No sea lento En obedecer Sea rápido En obedecer Una vez más Y viendo esto Usted puede ver Como revirtió La amargura En alegría Amén Vamos a ver La segunda viuda La segunda viuda También se encuentra En el libro de Ruth Y tiene su nombre El nombre de mi hermana Pero no es viuda Mi hermana El nombre De Ruth Ruth Era viuda Resulta que era La hierna De Noemí ¿Se acuerdan? Noemí Perdona 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 La nuera Señores Como están de atentos Que bien me gusta Tenía dos hijos Se quedó Viuda Y sabe Tenía A dos nueras Orfa Y Ruth Viudas completamente Y usted puede ver Como revirtió Revirtió Y lo he apuntado De esta forma Revirtió Ruth Su infertilidad En productividad Ella activó Una nueva regla De juego ¿Cuál era Rosa? La fidelidad Y la lealtad A Noemí Ella activó Una nueva regla De juego Noemí le dijo Escuchen Orfa Ruth Yo me vuelvo A mi pueblo Yo me vuelvo A Belén Ustedes Ustedes pueden leer Ustedes váyanse Con sus madres Váyanse Con su parentela Váyanse Yo me vuelvo Yo no puedo Sostener Yo me vuelvo Y Orfa Dice que le dio Un beso Y se volvió En pos de sus dioses Ahora Ruth Entendió Ruth Se le reveló La importancia De la fidelidad Y la lealtad Ruth le dijo Suegra mía Noemí No te voy a dejar Donde tú vayas Yo voy a ir Si que yo puedo Volver a mi parentela Si yo me puedo Si, si Pero no es que No te voy a dejar Se le reveló La fidelidad Y la lealtad Dijo Donde tú vayas Yo voy a ir Tu tierra Dice Ruth le dijo Tu tierra Será mi tierra Tu Dios Será mi Dios Donde usted muera Dijo Donde tú mueras Yo voy a morir Donde tú te entierren A mi me van a enterrar En otras palabras No te voy a dejar En ningún momento Te voy a dejar Se le reveló El pacto De la fidelidad ¿Sabe? Se le revirtió El marcador De su vida Usted puede leer Como se casó Con un gran hombre Voz ¿Verdad? Y tuvo Un hijo Se le canceló Se le canceló La infertilidad Rosa ¿Qué quiere decir Con eso? Viudas Que se podían Dejar morir Personas Con problemas Que podían decir Me dejo morir En la miseria Dijeron No Tengo que aplicar Una nueva regla De juego Iglesia Yo no sé Por dónde usted Pueda estar pasando Pero es tiempo De aplicar Nuevas reglas De juego Es tiempo De coger La palabra Y empezar A aplicar Lo que Dios Nos ha llamado A aplicar Es tiempo De coger La palabra Y decir Ey Yo me vuelvo Rápido Al lugar Que Dios Tiene preparado Para mí Yo me vuelvo Rápido Voy a vivir Una vida Como Ruth De fidelidad Y lealtad Iglesia Hay que serle Fiel a Dios Si usted Le es fiel A Dios Si usted Le es fiel A la casa Si usted Le es leal A los papás De la casa Si usted Es fiel Y leal En lo que Dios Ha puesto En sus manos Todo Le va A ir Bien Lo que hoy Parece Que le va Mal Va a ser Revertido En bendición Todo lo que Parezca Que hoy No le encuentre Sentido O no le encuentre No le vea La salida Usted Le empezará A ver La salida Pero es tiempo De aplicar Nuevas reglas De juego Porque si yo Me quedo Con lo mismo Yo continúo Jugando Como estoy Jugando Yo continúo Haciendo Lo que yo Quiero Yo continúo Haciendo A mi forma Y a mi manera ¿Sabe? No va a cambiar El marcador De su vida Si es perdedor Continuará Perdedor Si vive En maldición Continuará Viviendo En maldición Por eso es tiempo De revertir Es tiempo De revertir Nuestro marcador Es tiempo De tomar La palabra Y decir Voy a aplicar Las nuevas Reglas De juego Que Dios Manda Que yo Aplique En mi vida Amén Cuando Dios ve Fidelidad Hay recompensa Cuando Dios Ve lealtad Él te bendice ¿Sabe? El diablo Le querrá Engañar Va a querer Engañarle Y querer Mostrarle Que si Pero mira Cuánto tiempo Llevas a la iglesia ¿Y qué ves? No ves nada Mira Si estás ofrendando Y te está pasando Lo mismo Que te pasaba antes Si estás sirviendo ¿Y qué? ¿Qué es de tu casa? El diablo Es especialista En hacerle ver Aquello Que no es verdad El diablo Es especialista En que usted Se desenfoque Fidelidad Lealtad Continúe Porque déjeme Que le diga algo Dios nunca Dios nunca Olvida Nada De lo que usted Hace por él Dios Nunca 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 Olvida Nada De lo que usted Ha hecho por él Dios No olvida Sus ofrendas Dios No olvida Sus oraciones Dios No olvida Su servicio Dios No olvida Cuando usted Lo pone En primer lugar Dios No olvida Cuando usted Lo prioriza En su vida Dios No lo olvida Y cuando Dios Ve lealtad Y fidelidad Ay no se preocupe Que la bendición Viene La bendición Viene La bendición Viene En el nombre De Jesús Amén Vamos a ver Rápidamente La tercera viuda Rápidamente Porque usted La conoce La conoce Mucho Porque se habla Mucho De ella Y usted puede Ver La viuda En primera De Reyes 17 La viuda De Sarepta ¿Cuántos La conocen? Muchos La conocen La viuda De Sarepta ¿Sabe? Ella revirtió La pobreza En abundancia Ella revirtió Pobreza En abundancia Ella activó Una nueva Regla de juego Y es El saber Dar ¿Sabe? Ella se podía Quedar Con la última Torta Que le quedaba El último Le quedaba La última cosa Para hacerse La última torta Y dejarse morir Ella Y su hijo Y va El profeta Elías Y dice Ey Dame a mí Primero Ella podría Haber dicho Caradura Pues va a ser Que no Porque Por mi hijo Mato ¿Cuánto le suena Este dicho? Por mi hijo Mato Pues va a ser Pero ella Ella entendió Ella entendió En aquel momento Se le fue revelado El que importante Es darle A Dios Primero ¿Sabe? Cuando ella Pudo entender Y comprender Que no se lo daba A un hombre Llamado Elías Sino que se le Estaba dando A Dios Y lo que estaba Haciendo Era un acto De fe Y obediencia Ahí Ahí Se le fue Revertido El marcador De pobreza En abundancia De muerte A vida Iglesia Es tiempo De aplicar Nuevas reglas De juego Y es el saber A darle A Dios Primero Cuando yo Le sé dar A Dios Primero No se preocupe Lo que parece Pobreza Se va a convertir En abundancia Lo que parece Muerte Se va a convertir En vida Y mucho más Abundantemente De lo que usted Puede pensar Pedir Y llegar A imaginar Pero usted Tiene que saber Aplicar Nuevas reglas De juego No, no, no Rosa Yo me continúo Jugando la mía Para mí Para mis hijos Y para Para, 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 para Para Que no Ya es suficiente Va a tener lo mismo Vale Va a suceder lo mismo Llegará cualquier factura Y no podrá pagarla ¿Por qué? Porque cuando Cuando Dios le pide algo No es para quitarle Cuando Dios le enseña Y le pide algo Es para darle a usted Mucho más abundantemente De lo que usted pueda pensar Pedir Y llegar a imaginar Si pudiéramos entender esto Cuando Dios me enseña Sobre la ofrenda Cuando Dios me enseña Sobre Eh No es para quitarme Uy Y no, no, no es No, no haga del temor Da pobreza Un espíritu de temor Rechácelo Entre pasos de fe Cada paso de fe Más cerca estoy Por cada paso de obediencia En darle a Dios primero Más cerca estoy De ver abundancia Sobreabundante En mi vida Amén Y vamos a ver La última Vamos a ver Mira que vamos Viviendo tiempo Vamos a ver La última La última viuda Y con esta Vamos a terminar Pero es clave Para estos días Iglesia es clave Para estos días Diego amigo Es clave Para estos días Y se encuentra Cris porfa Se encuentra en Lucas Capítulo 18 Versículos del 1 al 8 Que vamos a leer Vemos la parábola De la viuda persistente Jesús nos enseña Tanto con esta parábola Tanto nos enseña Jesús con esta parábola La viuda persistente Y vamos a leerlo Dice Jesús les contó A sus discípulos Una parábola Para mostrarles Que debían orar siempre Sin desanimarse Deja conmigo Orar siempre Sin desanimarse Les dijo Había en cierto pueblo Un juez Que no tenía temor de Dios Ni consideración De nadie En el mismo pueblo Había una viuda Que insistía En pedirle Hágame usted justicia Contra mi adversario Durante algún tiempo Él se negó Pero por fin Concluyó Aunque no temo a Dios Ni tengo consideración De nadie Como esta viuda No deja de molestarme Era persistente No deja de molestarme Voy a tener que hacerle justicia No sea que con sus visitas Me haga la vida imposible ¿Usted se imagina Una mujer así? Hay mujeres así Pero no en la persistencia Vamos a dejarlo Continúo Continúo el Señor Tengan en cuenta Lo que dijo El juez injusto ¿Acaso Dios No hará justicia A sus escogidos? ¿Que claman a él Día y noche? ¿Se tardará mucho En responderles? Les digo Que sí Les dará justicia Y sin demora No obstante Quédese con el no obstante No obstante Cuando venga el Hijo del Hombre ¿Encontrará fe En la tierra? Hemos leído Que es una viuda Persistente Hemos dicho Que antes las viudas Se quedaban Que nadie quería saber Nada de ellos Nadie No tenía nadie Que las defendiera Y esta viuda R que R Se fue al juez Señora Que no le voy a hacer justicia Que me deje en paz Yo me imagino Esta mujer El juez Yéndose a comprar Y la viuda ahí Yo me imagino Yéndose a casa El juez Y la viuda ahí Cuando se levantaba De la cama La viuda A la puerta Y uno dice Por favor Le voy a hacer justicia Porque esta mujer Me es muy molestosa Alguien molestoso No es que le moleste una vez Y ya está Alguien molestoso Como se lo están diciendo Es porque tenía que ser Una mujer De armas tomar Que decía Bueno pues sabe Por la persistencia Por aplicar nuevas reglas De juego en su vida Se le fue hecha justicia Por aplicar nuevas reglas De juego en su vida ¿Cuál error? O sea la persistencia Es tiempo de ser persistentes Iglesia es tiempo De ser persistentes Ella revirtió la situación Dice que se le hizo justicia De su adversario Iglesia yo no sé Por qué situación Usted pueda estar pasando Pero fíjese bien Que Jesús Les contó la parábola Para mostrarles La importancia De orar siempre Y no desanimarse Es tan importante Iglesia Aplicar la nueva Técnica de juego De la persistencia Es tan importante Que usted Aprenda A creerle a Dios Día tras día Minuto tras minuto Segundo tras segundo Dice que esta viuda Dice que esta viuda Era persistente Y se le hizo justicia Por su persistencia Y usted puede leer Y usted puede leer que dice ¿Acaso ustedes Dios no va a hacer justicia Con ustedes? Claro que sí Pero ¿sabe por qué Muchas veces Los milagros No se realizan? Porque usted Le cree a Dios hoy Y mañana Tira la toalla ¿Cuántas veces Le creemos a Dios El domingo Y salimos de aquí Diciendo Le creo a Dios Y mañana lunes Le suena el despertador Y al desánimo Le va para abajo Y ya llega el martir Y dice Bueno ¿Sabes qué te digo? Es tan imposible Es tan imposible Que lo dejo Ahí se echa a perder El milagro Ahí se echa a perder Aquello que usted Ha estado sembrando En oración Está sacando la semilla Y le está echando a perder Iglesia Hay que ser persistentes Mamás Hay que ser persistentes Con sus hijos Papás Hay que ser persistentes Con su familia Hay que ser Trabajadores Hay que ser persistentes En su trabajo Hay que ser persistentes En creerle a Dios Coja las promesas de Dios No le crea a Dios hoy Y mañana diga Ay no es imposible No Le creo a Dios hoy Le creo a Dios mañana Le creo a Dios el martes Le creo a Dios el miércoles Y la cosa se pone más negra Pero le sigo creyendo a Dios Usted se imagina Esta viuda Usted se piensa Que esta viuda En algún momento No le pasó por la mente El tirar la toalla Usted se imagina Esta viuda Que en algún momento Que dijera Lo voy a dejar Porque dice que no No respeta ni a Dios Ni a hombres Claro que le pasó por la mente Estoy segura Que a esta mujer Le pasó por la mente Es decir Lo dejo todo Pero dijo no Si yo quiero salir Del pozo donde estoy Si yo quiero salir Del lugar donde estoy Si yo quiero revertir El marcador de mi vida Tengo que ser persistente Me da igual que me diga No mil veces Yo mi luna Le voy a creer Mi luna Voy a ser persistente Con él Iglesia Yo no sé Exacto A las mil y una Yo no sé Mi luna Yo no sé Por donde se puede estar pasando Pero créale a Dios Y mire el versículo 8 Y con esto voy a terminar Mire el versículo 8 Dice así Les dijo Les digo que si Que si les haré justicia Y sin demora No obstante Dice no obstante No obstante ¿Y si me demoro Si me demoro Un poquito Más de tiempo ¿Acaso Hallaré fe en la tierra? Sin demora No obstante No obstante ¿Y si me demoro? ¿Hallaré fe? ¿Y si me demoro? ¿Me seguirá creyendo? ¿Y si me demoro En aquello que usted está Está creyendo Y confesando con su boca? Se lo voy a dar Voy a hacer justicia Dice Pero ¿Y si me demoro? No obstante Si me demoro Si me tardo un poquito Voy a hallar fe En la tierra Iglesia No tiro la toalla Hay promesa Si es rápido Gloria a Dios Si es un poquito Más lento Siga creyendo Y si es lento No pasa nada Siga creyendo Porque sin duda Sin duda Hay promesa Y sin duda Se le va a hacer justicia Amén Pero es tiempo De revertir Nuestros marcadores Aplicando Nuevas reglas de juego Amén Que Señor les bendiga Y si es